Música Que bueno que están con nosotros Según una nueva entrega de EN Meridiano Por EN Televisión Un compañero ponderado De las informaciones más importantes Que han crecido a nivel nacional e internacional Hasta este momento Leo Viedo y Edmundo Ledesma Más que complacido de compartir con ustedes La actualidad ¿Qué tal? Aquí estamos Edmundo Después de muchas actividades Hoy llegamos el jueves Bueno ya prácticamente La hora certa De la narrativa política Del análisis político ¿De qué vamos a hablar mañana usted y yo? Porque mañana no se va a hablar de política Mañana estaremos hablando de la vida Y además podemos hacer una evaluación De los temas de campaña Lo que no debemos hacer es partidarizarla Lo hicimos la otra vez Tú y yo Y todo salió bien Si te quiero enviar saludos De un círculo de mujeres Que aspiran a diputadas Alexandra Peña Está en Santo Domingo Oeste Y mi amiga Y aspira por la fuerza Yo no voy a votar por ella Porque yo no voto en la circuncisión de ella Si no me voto fuera de ella Pero también Ahora ya todos mis amigos Que votan en la circuncisión número 2 Le di la orden Tu amiga Yo la conseguí como 15 votos a ella Noris B. Luceta En Santo Domingo Oeste Está haciendo toda una campaña Que ha hecho una campaña Tanto para ella como para Omar Aunque ella está en Santo Domingo Oeste Pero un saludo extraordinario Y Denise Cruz Que también en Santo Domingo Oeste En la circuncisión número 1 Ahí tú estás dejando que prospere Que prospere Exactamente Que me enteré que es sobrina De nuestro periodista Napolón de la Cruz Ah Y ella es muy bien formada Ingeniera Y eso es saber Ese fue la joven que entrevisté Toda la semana pasada Con una formación tanto Ahí tengo problemas yo Porque ella En el orden informático Ella es de mi circuncisión Pero oye Ella tiene una especialización En ingeniería Para la modernización Esta construcción es avanzada Rápida Ok De manera que esos saludos Te llegan Y llega a todos los televidentes Abrazos para todas ellas Así es Bueno pues miren En el día de ayer El PLD Y la fuerza del pueblo Cerraron campaña En Santo Domingo Oeste Los dos ¿Qué dijo el presidente Fernández? Mira Primero Decir Veo que Leonel tiene el cierre De manera particular El presidente Leonel Fernández Con el pueblo en las calles El líder opositor Encabezó una multitud Una manifestación En Santo Domingo Oeste Como vemos ahí En todas las manifestaciones Encabezadas en los últimos días En diferentes provincias Del sur El Cibao Y el este del país Donel Fernández Ha proclamado Su sorpresa Por el extraordinario Despertar de la población Y esto es lo que vivió Se vivió en la tarde De ayer Como vemos ahí Esa imagen Que hay una cantidad Impresionante De personas Y hizo un recorrido Por el gran Santo Domingo Y todos saben Que había estado En diferentes provincias Y todo eso Pues previo A estar en esa actividad Mira la imagen ahí De Alessandra Peña Y por cierto ¿Viste? No, no, no Porque es muy militante Pues bueno Previo a esa actividad El presidente Fernández Estuvo en CDN En una entrevista Y digo Que la mejor opción Que tiene el pueblo dominicano Para encontrar la prosperidad Y salir Y lo digo yo Del atraso Y el retroceso En que nos encontramos Entonces dice él Que es votar Por la fuerza Pero vamos a ver Las declaraciones De el ex presidente De Andrés Fernández El 19 de mayo Cuando el elector Vaya a las urnas Reflexiona Y se haga una pregunta Estamos hoy Mejor o peor que antes Si siente que estamos peor En el plebiscito Que hace referencia El presidente Que este No será una elección Sino un plebiscito A su gobierno Entonces El elector Vote En la casilla número 3 La casilla verde De la fuerza del pueblo Hago una apelación Para que el pueblo Vaya masivamente A votar Y que lo haga temprano Que defienda su voto Que esto es muy importante Para consolidar La democracia dominicana Que solamente Teniendo estabilidad Política democrática Es que podemos lograr Crecimiento económico Y del crecimiento económico Progreso Y del progreso Tener la prosperidad De cada quien Por tanto Lo que pasa el domingo Importa al futuro De la República Dominicana Lo que está siendo Escrutado Lo que se pone A discusión Son dos modelos Diferentes Del país que queremos Un modelo Que es el oficialista Que ha demostrado Ser ineficaz Improvisador Y otro modelo Que tiene ideas claras De que debemos pasar A una economía Y social conocimiento Así que a votar Masivamente Y sobre todo A votar En la casilla Número 3 En la casilla verde De la fuerza del pueblo Muchas gracias Hay que decir Que el presidente Leónel Fernández Que el relata poco Me llama la atención Los recorridos Que ha estado haciendo Leónel Fernández A mi me sorprendió El del miércoles Que fue a San Juan Y llegó en horas De la tarde Hizo un recorrido Por varios municipios Pero En horas de la noche Llegó a Baní Y ya en horas De la mañana Estaba en televisión Hoy he estado En la radio Y veo que va a tener El cierre de campaña A las dos de la tarde Se va a transmitir Por radio y televisión Y uno se sorprende Que con la edad Y de hecho Entonces El cúmulo De reuniones diarias Es decir Saliendo de ahí Va a dar respuesta A medios internacionales Definitiva Que ha sido Toda una tarea Agotadora Extraordinaria Lo que hubo En el Cibao Lo que hubo En el Este El otro día Retornó De una zona Con mucho calor Una temperatura Extraordinaria Entonces Se mojó ahí Justamente En Santo Domingo Este Bueno pues mira Como dije Al principio del programa Abel Martínez El PLD También cerró Su campaña Y allí dijo Que el entusiasmo Que se siente En las calles En las movilizaciones Del PLD Le indican Que El presidente Luis Abinader El 16 de agosto Sale del poder Veamos las declaraciones Este gran recorrido Por la provincia De Santo Domingo En compañía De la próxima senadora Cristina Lizardo De nuestra candidata Vicepresidencial Recorreremos 28 kilómetros De esta provincia Pero sobre todo Con el compromiso De ganar Este domingo Y con ello Cambiar el destino De la República Dominicana Que hoy Tiene cuatro años Prácticamente En abandono ¿Los números Hace a otro? También líder ¿Habrá segunda vuelta? Bueno Nosotros estamos Trabajando duro Para que el domingo Se decida Y se defina A favor del PLD Pero en una eventual Segunda vuelta Estamos preparados Para mandar al PRM Para su casa El oficialismo Dice que la oposición Está haciendo campaña sucia ¿Qué puede usted decir No hay campaña más sucia Que cuatro años Que el PRM Tiene maltratando El pueblo dominicano Comida cara Inseguridad Salud ineficiente Baja calidad En la educación Un desastre En nuestra frontera El problema Que tiene que ver Con las relaciones Desde el punto de vista Migratorio Desde el punto de vista De las relaciones Internacionales Un caos La República Dominicana Necesita Necesita un cambio Y ese verdadero cambio Se lo dará El PLD Este domingo ¿Su mensaje finalmente A la comunidad Dominicana Y al exterior En Nueva York Bueno Que voten Que voten Que definan Con ese voto El futuro De su familia El futuro De su país Que tanto aman Que en el PDD Yo estoy comprometido A trabajar Bueno Esta La declaración De Abel Martínez Entusiasmado Una actividad Importante Santo Domingo Oeste Que es La provincia La demarcación Que más Votantes tiene Así que bueno Miren El gobierno Cometió Un gran error Al Votar A favor De Palestina Entonces La iglesia Entiende Que Este gobierno Ha ofendido Al pueblo De Dios Que es Israel Y ha mandado A votar En contra Sí Directamente En contra De Luis Abinader Vamos a ver Las declaraciones Todas las iglesias De la república Dominicana El obispo General De la iglesia De Dios Que cuenta Con más de mil Iglesias En toda la república Dominicana Esta misma misiva Está siendo enviada Por los otros Obispos De las demás Iglesias A fin de que Todos acojan El ir A votar El próximo 19 de mayo En contra De lo que hoy Se han puesto En contra Valga la redundancia Del pueblo De Dios Lo que le pasó A Chávez Que en una ocasión Maldijo a Israel Y luego terminó Muriendo Y terminando Su país Castigado Los cristianos De la república Dominicana Le están pidiendo A Dios Que no cometa Lo mismo Diciéndole que ellos No son los culpables Que pague la culpa Quien ha sido el culpable Así lo dice La iglesia De Dios Y otras Estas importantes Que como reitero Están llamando A todo el pueblo De Dios Para que voten En contra Del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona Bueno También Se ha producido El llamado A la iglesia católica También El mayor señalamiento De la oposición Fue la compra De cédulas Y el episcopado Dominicano Llamado A la república Y objetando La compra ¿No es que lo que pasó El pasado 18 de febrero Fue desastroso Fíjate que Este gobierno Ha sido tan descarado En todo lo que ha hecho Que incluso Participación Ciudadana Que es una sucursal Del PRM Hasta Participación Ciudadana Está Impactada Por todas Por todas Las diabluras Que ha venido Haciendo este gobierno En materia De Desacreditar El sistema De partido De bofetear La institucionalidad De usar Los fondos Del estado Para comprar A todo el mundo Una cosa Nunca antes vista Porque oye Oye lo siguiente Nadie ha dicho Que el PLD Ni que Balaguer Ni siquiera Ni el PLD Eran unos santos Nadie ha dicho eso Ahora Lo que hemos visto Ahora Eso no tiene madre Mire Es como que A usted le recomiendan A usted le recomiendan Mire Usted tiene problemas Eh Eh Corporales Alguna enfermedad Usted no puede beber Pero usted Se bebe El traguito Una copa Que está mal Digamos que eso Es el PLD No pero él te agarra Y busca Una caja de vino Y se la bebe No diga que se metió En la botella No Es una caja de vino Que se está bebiendo El mundo Por ejemplo Eh El día se ruye Se fue en estos días Es lo tranquilo Que lo deje tranquilo Se fue igual que Carlos Guzmán Es lo deje tranquilo Eh Me enteré Tenía de que como Cuatro o cinco meses Que no hacía nada Me enteré que el hijo Está nombrado En la casillería Pero son millonarios Esa gente se entiende En el dinero Coge el apellido De él Ese ruye Coge el apellido No pero Yo no entiendo Se entiende con dinero Esa gente Dinero y poder Sí Pero déjame darte el dato De que Ezequiel Molina El que convoca Las grandes celebraciones Ha salido En la iglesia evangélica También llamó a votar Por Omar Omar Fernández Y está llamando A votar a favor De ese proceso Y finalmente A propósito del tema Hoy mismo Escuchaba yo en la radio Un anuncio de obras públicas Que siguen con el mismo discurso Del aprovechamiento político Y por otro lado Hay un periodista O una gente Que ejerce la comunicación Que está revelando Datos de encuesta Lo que quiere decir Que para la Junta Central Electoral Más los camiones Del plan social Que incluso medios De comunicación Le han dado seguimiento Pero no diga que En San Juan He visto que se han puesto A desfilar Vehículos de transporte Que se suponen Todas esas inauguraciones Oficiales No son propias De esta época De manera que La Junta Con todas las disposiciones Tardías que ha hecho Porque fueron reclamos Con tiempo De los partidos Y nos vamos Con el encargado De la Junta Es decir De la Policía Militar Electoral Es un hombre De la confianza Del presidente Pero con todo eso De lo tardío La Junta Que haga sus responsabilidades Frente a los temas Que desafían En estos días Y hasta el día Del domingo A propósito de eso Vamos a ver Esta historia Donde el procurador Electoral Así que se llama Aseguró Que va a castigar Todos los delitos Electorales Que se cometan El próximo Domingo Domingo 19 De mayo Veamos El fiscal Iván Félix Vargas Titular De la Procuraduría Electoral Advirtió Que habrá tolerancia Cero en contra Del proselitismo En los recintos Electorales La compra de cédulas La instalación De carpas Y el soborno Durante las elecciones Del domingo Explicó Que para tales fines Estarán trabajando 125 fiscales 79 abogados Y 400 investigadores De la policía nacional El Ministerio Público Tendrá Policías Investigadores Que van a trabajar De la mano con ellos Y que van a estar Yendo a los lugares A poder producir Las acciones Que correspondan Respecto de la denuncia El magistrado Félix Vargas Dijo que durante Los próximos días Serán conocidos Los expedientes De más de 60 Denuncias de delitos En las pasadas elecciones Que llegaron a través De diferentes plataformas De hecho En los próximos días Vamos a ver nosotros Acusaciones formales Contra personas Es posible que en el día De hoy o mañana Haya unas dos o tres Porque como la gente No fue a denunciar Y los fiscales Estaban esperando la denuncia No hubo La gran cantidad De casos Que nosotros esperamos Este miércoles La Procuraduría Especializada De delitos electorales Lanzó un portal Para las denuncias Online De los crímenes Con las declaraciones Que ha estado emitiendo César Fernández Encargado de Comunicación y propaganda De la fuerza del pueblo Sobre aspectos De la vigilancia De parte de la fiscalía Que parece Que no tiene Los ojos Ni las orejas Puestas para lo que son Las responsabilidades Que le conciernen Yo acabo de decir Delitos que son Evidentes Incluso Desde el plan social Es evidente Incluso Cambio de fundas Y cuando no La identificación De los camiones Y resulta Que medio de comunicación Puede hacerlo Lo que no puede hacer La fiscalía electoral Y sigue En los medios De comunicación Una de las emisoras Importantes Escuchaba yo Un anuncio De obras públicas Con la participación Y la mención Del presidente Y por otro lado Hay un vocero Que tiene el gobierno Que sirvió Para atacar A medios periodísticos En la semana De Luis Abinader Y que veo Que ahora está haciendo Una especie De lotería electoral Cantando resultados De una auditoría Que está prohibido Y eso lo está haciendo En las redes Se supone Que esa persona Debe ser llamada Se sigue violando La ley De manera descarada Y que supuestamente Hay un fiscal Un procurador Y la junta Tomó medidas Pero el gobierno Sigue haciendo Lo que le da la gana Esta mañana En diálogo urgente Celso Fernández Participó con nosotros Y ahí Denunció Que miembros De la junta central Electoral Y de la policía electoral Tienen un plan Para entre viernes Y sábado Interceptar A miembros De la fuerza Del pueblo Para apresarlo Quitarle el dinero Con el alegato De que ese dinero Que es lo que se usa Para la logística Se va a utilizar Para la compra De votos Pero vamos a ver Vamos a ver La declaración La oposición Tuve esa experiencia En Fantino En el pasado proceso La casa que tirotearon Fue para Quitarle el dinero A esa gente Eso no Bueno Ya hay experiencia Pero vamos a ver La declaración De Celso Fernández ¿Qué dice ese instrumento De campaña? Bueno El ministerio público El ministerio público Compuesto Con la policía Militar electoral Y compuesto Con algunos funcionarios De la junta central electoral Están Se están convirtiendo En la nueva herramienta ¿Y cómo así compuesto? O sea una componenda Perfecto Miren Hace 15 días Hubo una reunión Entre esos funcionarios A los que hago Señalamiento De la junta central electoral Con Personas de La policía Militar electoral ¿Qué se dice En esas reuniones? Miren Entre viernes Y sábado Previo a las elecciones Vamos a Hacer unos operativos Con la gente De la oposición Y particularmente Con la gente De la fuerza del pueblo Para Detenerlos Evidentemente Esa gente Va a tener recursos económicos Que son los que Se utilizan Para la movilización El día de las elecciones Y Como lo vamos a encontrar Con dinero Un sobre Con X cantidad de dinero Lo vamos entonces a acusar De que estaban Utilizando ese dinero Para comprar cédulas Le vamos a quitar el dinero Entonces vamos a inhabilitar A la oposición De que tenga Delegados Delegados ¿No te ve eso Con el mismo El primer terreno Yo denuncié eso ayer Temprano En un medio De comunicación Amigo Hubo mucha Alarma Muchas sorpresas Pero Cuando las informaciones Son Fidedignas Y son veraces Salen a la luz Pública Rápidamente Fíjense como Minutos Prácticamente minutos Después que nosotros Decimos esto En la televisión Y radio nacional El señor El señor Este Fiscal Electoral Miren lo que dice Ese señor Miren lo que él dice Dice Fiscal Electoral La entrega De logística Es un delito Oigan esto Que yo Acabó Que yo denuncié Van a meter Presos A los dirigentes Políticos Porque andan Con la logística La famosa logística Pero que es la logística Por ejemplo Ahí está Él Luego dijo Él dijo Que quede claro Que la fuerza Del pueblo Va a defender El voto Y que Esos Miembros De la policía Electoral Que le esperan Que sean guapos Porque ellos No van a permitir Que Lo aprecen Y le quiten El dinero Porque fácilmente Agarran Esos mismos Cuartos Se los quitan A la fuerza Del pueblo Y después Utilizan ellos Para comprar Los votos La cédula Evidentemente Que la denuncia Es importante Pero No es viable Porque Un hecho como ese Sería un atropello A la democracia Pero lo cierto Es que En Fantino El tiroteo Aquel Y un dinero Que tenían Los representantes De la oposición Fue eso Y hay que recordar Lo que pasó En la otra ocasión Que el dinero Fue entregado A pocas horas Del proceso Que incluso Ni siquiera Hubo la forma De movilizarlo De manera Que todos esos Ganchos Lo mejor Es dejar Que todo el mundo Participe Y que la gente Prese su voluntad Y haga su ejercicio Lo que hay que cuidar Es el escenario De las votaciones Y de los colegios Electorales Ya el tiempo Es para que Que se pudo convencer Que asista a ese proceso Y dejemos que la democracia Funcione Bueno La Junta Central Electoral Anunció Que va A destituir A unos 600 delegados Presidentes de mesa Y unos 500 y pico Casi 600 delegados De mesa Que fue lo que Objetó la oposición Vamos a ver Si eso se Puede Realizar De manera Transparente Para que El proceso Sea Diáfano Transparente Legal Y legítimo Porque esa Esa es la única Manera Que Podemos augurar Que gane Quien gane Entonces Habrá gobernabilidad El país Se debe de abocar Hace mucho tiempo A grandes reformas Y ahora Con mucho más ahínco Porque este gobierno Ha desencajado Totalmente Las finanzas Con todos los préstamos Que ha tomado Para hacer nada Para dilapidarlo Para comprar Funcionarios Aceptos de la bruna Que ha hecho Y además Ha destruido La institucionalidad Que se venía construyendo De manera sostenida ¿Por qué? Porque lo que ha hecho Con la compra De funcionarios Y toda la diablura Es evidentemente Que ha degradado El ejercicio De la política Entonces El país Necesita Grandes Transformaciones Democráticas Institucionales Y económicas Porque Por el derrotero Que vamos Con el gasto Público En muy poco tiempo Las finanzas Públicas Van a colapsar Entonces Para que haya La suficiente Gobernabilidad Y el Ambiente Adecuado Para un proceso De negociación Y que el sector Político Pueda Aunar esfuerzo Unificarse Para enfrentar Al sector Económico Que siempre quiere La gran Tajada Para ellos Y que ahora Se pueda hacer Una reforma Fiscal Progresiva Que augure Un gasto De calidad Y que augure Las inversiones Que se necesitan Y que no Sigamos Sacándole Los chelitos A la clase Media Sino que Bueno Que haya Más equidad Que haya Progresividad En La distribución De la riqueza Entonces Se necesita Que el sector Político Este unificado Pero Va a estar Unificado Si los perdedores Entienden Que hubo Una Un Una ganancia Legítima En este proceso Electoral Vamos a la pausa